Ok, iniciamos. Perfecto. Buenas tardes. Seis de la tarde, ¿no? Con cada uno de ustedes vamos a iniciar antes que nada dándole un afectuoso saludo y también el agradecimiento por estar acompañándonos el día de hoy para con esta ponencia a nivel masterclass, que en realidad viene a ser técnicamente una ponencia que esté teóricamente y a la par prácticamente basado en un tema muy específico, particular y sobre todo muy demandante, ¿no? Que es el tema de administrar un emprendimiento, ¿no? Administrando un emprendimiento. Entonces, dicho eso, me presento, ¿sí? Yo soy Luis Miguel Olorte, y alcalde, y vamos a iniciar con la ponencia que tenemos para el día de hoy. Lo que tenemos para ahora definitivamente está llegado a lineamientos, como primera parte, los lineamientos generales de la administración y el emprendimiento. Bueno, para ello, como les comentaba, mi persona, quien va a estar el día de hoy, tiene estudios en temas de educación como posgrado a nivel doctorado y magíster en temas de negocios y emprendimiento, así que por ahí, bajo esos fundamentos, se están alineando para poder tenerlo de manera pedagógica en la administración y, ¿por qué no?, la aptitud y actitud en hacer un emprendimiento que lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a comenzar dando algunas partes casuísticas de cómo se ha estado desarrollando el emprendimiento, o mejor dicho, esa actitud de emprendedurismo en nuestro país, ¿no? Nosotros somos personas, los peruanos somos muy emprendedores, muy creativos, y sobre todo con una particularidad en específica, que es la actitud, ¿no? Nos atrevemos, ¿por qué? Porque hay una necesidad, muchas veces hay una necesidad que tiene que estar siempre latente, ¿necesidad de qué? En la pandemia, lamentablemente, ha existido mucha, digamos, particularidad de suspensión perfecta de labores, o ¿por qué no?, también había mucha complicación a la hora de tener un acercamiento, en tener el sustento económico para las casas, familia, para la canasta familiar, como se llama, ¿no? Entonces veíamos muy recurrente estos tipos de anuncios en redes sociales, ¿no? O sea, dentro de las páginas de Facebook, Instagram, o estados de WhatsApp, o envíos de imágenes en WhatsApp, muchos de nuestros familiares, amistades, o hasta nosotros mismos, nos hemos atrevido a tener un tema de comercialización de productos que se llegaban muchísimo a la coyuntura pandémica, ¿no? Mamelucos, por ahí algunos combos que llegaban con algunos accesorios tipo proyector facial que se ha vuelto muy recurrente junto a las mascarillas de seguro, que son parte de esta nueva normalidad, ¿no? También decíamos la creatividad como parte del emprendimiento. Ojo, cuando hablamos de un tema de emprendimiento, también tenemos que ver esa creatividad que también se muestra, y mira qué mejor con una red social como el TikTok, en la cual salieron noticias, ¿no? De este docente que hacía una ingeniosa forma de hacer diferentes videos allegados a nuevos alcances de multiplicación y división rápida, ¿no? De una rapidez mental. De seguro salió más adelante que este docente tuvo unos, bueno, fue premiado dentro de la institución educativa donde elaboraba, y aparte de seguro también mejoró su estatus laboral, dicho sea de paso, ¿no? Y justamente ¿por qué? Porque tuvo una creatividad en aprovechar la coyuntura, ¿no? La digitalización ha aumentado, ha tenido crecimientos de hecho muy resaltantes en esta, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y acabamos con el ingenio. Eh, universitarios de una casa de estudio, ¿no? Tuvieron esta ingeniosa forma, se llamaba el casavirus, ¿no? Que era, llamémosle, eh, algunos mototaxis recurrentes, pero con un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Algo diferencial, algo como que te dar un sello de innovador en referente a la competencia, ¿no? ¿Y qué ponían? O sea, un tema de limpieza de desinfección en las calles donde transitaban. Entonces, para con ello, incorporaron artículos de limpieza, ¿no? Entonces, eso daba un plus de algo diferente. Vamos viendo algunos alcances porque esto de seguro le es familiar para ustedes, para conmigo, y que es algo del día a día, ¿no? En plena pandemia, en la primera parte del dos mil veinte, eh, lustrabota de Cajamarca protegía con escudo de madera evitar, para evitar coronavirus, ¿no? O sea, de hecho, capaz ni siquiera lo más eh idóneo para poder eh tener este tema de protección, pero vamos con este ingenio para al menos ver en cara de seguir adelante con sus actividades, ¿no? Y mire, se volvió famoso, salió en noticias, y de seguro todavía seguía laburando en épocas difíciles, como se llama tiempos de crisis, ¿no? Veíamos también, y siempre para traslucirlo en pequeños emprendimientos, este es un pequeño emprendimiento que lo vi de hace un buen tiempo, en la cual ya veían ese interés de darle, insisto, ese valor diferencial, ese valor agregado. Acostumbremos con eso porque, de hecho, al final lo vamos a dar con mayor énfasis, ¿no? Es ese conjunto de palabras, valor agregado. ¿Qué pasa? Descuentos exclusivos solo para clientes, o sea, si tú ya eras cliente de este de este negocio, en la siguiente compra tenías un veinte o quince por ciento de descuento en tu próximo pedido. Entonces, daba a entender esos descuentos exclusivos que te están prácticamente generando una atracción para una siguiente compra que eso se llama fidelizar. Entonces, ya con un tanto de ingenio, el tema comercial ayuda para que puedas, digamos, seguir siendo cliente de este negocio, de este emprendedor o grupo de emprendedores, ¿no? Pero si lo alineamos con el tema justamente de los fundamentos que hablamos de administración, técnicamente hablando, según la RAE, o sea, la Real Academia Española, la administración es un conjunto de organismos, ojo, organismos destinados a la gestión y funcionamiento de una acción, o sea, acá estamos viendo justamente un conjunto de organismos de, digamos, de algunos parámetros como el planificar, el organizar, ¿no? El dirigir lo que es la acción y el control, ¿no? Justamente ello va a ayudar para poder uno, poder administrar un negocio, una empresa, o por último un proyecto, ¿no? Aparte de ello, hay un tema de gestión, ya que en la parte conceptual dice gestión. La gestión es la acción de administrar un objetivo. Por ejemplo, la gestión pública, los alcaldes ya están en su último año de gestión. Para que nosotros podamos pensar o o digamos determinar que un alcalde ha hecho una buena gestión durante sus años de alcaldía municipal, es porque hay que ver si ha llegado al objetivo. ¿Qué objetivo tendría X alcalde? Mejorar la calidad de vía de, en este caso, los pobladores, ¿no? O por ahí mejorar el desarrollo del distrito, de la localidad. Entonces, si ha hecho diferentes acciones que se llaman estrategias, entonces ya tienes en claro que estás haciendo una buena gestión porque ha llegado a un objetivo trazado. Esa es una gestión en general, ¿no? Entonces vamos viendo que la administración tiene que ver mucho con la gestión y la gestión es un objetivo trazado y cómo has podido llegar a ella o si no has llegado a ello, has hecho una mala gestión, ¿no? Alguna acción o estrategia no se ha realizado como lo esperado, ¿no? La administración entonces en un concepto un tanto más aterrizado, estimados, estimadas, está llegado al proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, como les comentaba. Ahora, el uso de los recursos, recursos humanos, financieros, materiales, económicos, ¿no? Entonces controlar el uso de recursos y actividades de trabajo con el propósito de lograr objetivos, o sea, algo trazado a futuro, de la organización, ¿no? De una empresa. Ya hablamos de administración, está claro la gestión, las actividades, el objetivo, la planificación, el control, que también es un tema de supervisar si todo está yendo de una manera como uno esperaba, ¿no? Ahora, el emprendimiento, ¿no? Si estamos hablando de la masterclass de administrando un emprendimiento, entonces hay que ver también la otra parte de emprender, ¿no? Si hablamos de emprender, estamos hablando de, según la Real Academia Española, la RAE, la acción y efecto de emprender. Entonces, emprender es acometer una obra, un negocio, así encuentre un tema de dificultad. Entonces, suele ser un proyecto, el emprendimiento, que se desarrolla con esfuerzo, ojo con eso, ¿ah? Con esfuerzo. Y requiere ciertas características, como una actitud, lo hablaba al inicio de la masterclass, necesita creatividad, lo hemos visto en algunos ejemplos, la ejemplificación es importante, ¿sí? Y flexibilidad al cambio. ¿Cuántos negocios estaban durante años todo presencial? Y de un momento a otro, ahora ya es virtual. Se ha tenido que virtualizar, digitalizar, ver temas de delivery, ver temas de tiempos, esperar de dar un valor agregado para que ahora tu producto tenga algún tipo de certificación de calidad, o que pueda tener, digamos, controles de gestión de calidad, porque cada vez un cliente como tú o como yo, somos más exigentes que antes, ¿no? Entonces, vamos viendo alcances que lo vamos ahora a ahondar con el punto dos, que son los principales alcances de administrar un emprendimiento, ¿no? Bien. ¿Qué pilares tenemos? Decíamos planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Pero acá hay un adicional, digamos, hay un plus, que es el tema de la retroalimentación. La retroalimentación es un fundamento muy importante hoy en día dentro del aspecto, ¿sí? De la administración en sí. Cuando habla de retroalimentación, se podría decir que la retroalimentación, estimados, está llegado con una mejora continua. Es como que yo pueda tener un problema o una complicación o errores que pueda estar pasando, pero que a la par, este, le pida a un tercero que escuche mi problema y que en base a su experiencia me pueda dar sugerencias de mejora, ¿no? Mejora, a lo mejor, mejoras que podrían estar ha llegado a mi rendimiento en la empresa, o mejora para poder tener mayor, ya me mole, relaciones con mis colaboradores o con los trabajadores de una empresa, ¿no? Por ejemplo, el tema de feedback interno, ¿no? Es un hipotético dentro de una empresa. Yo puedo buscar una retroalimentación que se llama técnicamente feedback, como se ve ahí, si es que tengo problemas, por ejemplo, ¿no? Es un hipotético. Yo estoy lleno de ejemplos, ¿no? Este, si es que, por ejemplo, yo tengo a un área de ventas de la empresa ABC, ¿sí? Que yo estoy a cargo de las ventas, ¿no? Dentro de ellos. ¿Y qué pasa? Que de seguro hemos tenido complicaciones, ¿no? Yo para tener relación con los trabajadores, con los vendedores que yo tengo a cargo, ¿no? Capaz, están desmotivados, no tienen buena relación entre ellos, no hay una buena comunicación, llegan tarde, no llegan a la meta comercial que tenemos como empresa. Entonces, ¿qué pasa? Tengo esos problemas y busco una retroalimentación con otros jefes de otras áreas, con un jefe de finanzas y un jefe de logística, ¿no? Entonces, le digo, ¿ya sabes qué? Pepe, Pepito y Juanito, este, tengo este problema con mi área, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué consideran que debería mejorar? Deme una retroalimentación, por favor. Entonces, escuchan mi problema y me dicen, oye, Luis, o sea, a mí, ¿sabes qué? Lo que tú deberías hacer es hacer reconocimiento a los vendedores cada vez que llegan a su meta comercial y premiarlos, no necesariamente con temas económicos, por ahí puedes premiarlos también a la par con temas de, digamos, informar que es el trabajador del mes, o reconocimiento por su buen trabajo, o premiarlos con medio día libre por haber cumplido con la meta plasmada del equipo. Entonces, ahí hay algunas formas de poder captar, y si me dan esa información para mejorar, es retroalimentación. Y esa es una casuística muy importante que pasa dentro de todo negocio, así sea muy pequeño. También lo hacen a nivel externo, o sea, cuando buscamos algún tema de mejora por parte del cliente, es externo. Ya tú al hacer eso, estás de una otra manera investigando a tu cliente, estás viendo qué es lo que está satisfecho o insatisfecho. Eso también ayuda a que tú estés investigando el mercado. ¿Qué es un mercado para un negocio, una empresa, un emprendimiento? Es todo lo que está alrededor de ella. Ahí están los clientes, los proveedores, la competencia. Entonces, un feedback externo está muy importante porque puedes, por ejemplo, ver aquí en KFC. ¿Qué hace KFC hasta hoy día? Tú compras y en tu boleta, fíjate, sale ahí una parte en la cual puedes ingresar a su página web y responder una encuesta. Con esa acción de respuesta de encuesta, una persona puede hasta obtener para su siguiente visita algún obsequio por la empresa. O sea, fíjense qué tan importantes son para las empresas hoy en día buscar retroalimentación de información para mejorar. Porque tú como empresa puedes pensar que todo está yendo bien, pero qué mejor, ojo, qué mejor que tu cliente te diga las cosas como son. Hoy en día, todo tipo de empresa debe estar súper y muy, pero muy en cuenta de que la mejora continua siempre tiene que estar ahí, porque la competencia cada vez está más fuerte, ¿no? De seguro. Y cada vez el consumidor es una persona más exigente. Muy bien. Entonces, este, el feedback externo, les decía, ¿no? En la parte inferior, ahí sale toda la información para que una persona pueda poner sus datos y llenar la encuesta de su página web de KFC, ¿no? Les decía que también esto hay en temas de negocios pequeños. Por ejemplo, me permití entrar a esta página de Facebook, que es de Terapia Física Perú, en la cual hay una persona, ¿no? Que, que lo, lo que indica es que puede regalar cincuenta videos de inteligencia de movimiento, que es una parte importante para todo fisioterapeuta, y miren los pasos para regalar esos videos. Seguirle en Instagram, rellenar una pequeña encuesta. Entonces, con esa encuesta está buscando algún tipo de retroalimentación e información de un cliente o posible cliente. Fíjese que tan importante hasta pequeñas empresas buscan hacer un tema de retroalimentación e investigar el mercado. ¿Para qué? Para tener en cuenta y tener muy en claro cómo está actualmente los clientes, cuáles son sus deseos, necesidades, sus satisfacciones, ¿no? Entonces, yo llené esa encuesta y a la derecha sale justamente, este, la información, ¿no? De cuando ya llené la, la, la encuesta indicada. Errones más comunes de los emprendedores. Hemos hablado de la administración, su importancia, que es una gestión y su importancia con ello, el emprendimiento y las características que requiere, sobre todo la creatividad y la actitud. Hemos visto también el feedback como un elemento primordial de administrarle un negocio hoy en día. Esos son los errores más comunes de los emprendedores en su negocio. Ves un negocio como algo pasajero, no formaliza, no formalizar también te complica más adelante para no poder tener, en este caso, préstamos financieros o bancarios para tu negocio, ¿no? Este, puede tener complicaciones, ¿no? No, no hace un estudio de mercado. Veíamos un momento, ¿qué tan fácil puede hacer así sea un negocio muy pequeño? Vender lo que el emprendedor considera. O sea, eso también, cuidado con ello. Errores más comunes de los emprendedores también, no asignar un presupuesto claro. No vaya a ser que el fin de semana, uy, salió súper bien la venta, pero a finales, ¿qué pasó? Bueno, este, el lunes o martes el dueño gastó el dinero como no tenga idea y para la siguiente semana para comprar mercadería ya no hay dinero. O sea, cuidado con eso, hay que presupuestar de manera clara. Eso también es parte de administrar un emprendimiento. No planificar de manera adecuada. ¿Qué tienes que planificar? Tu cronograma, tus tiempos, tus actividades, los trabajadores, cómo vamos a ver para X feria o X punto de venta, o quién, o cómo vamos a ver el tema de la entrega del delivery. O sea, son pequeños tips que en un negocio hay que tenerlo claro antes de iniciarlo. Por eso la planificación es algo elemental dentro de la administración. O sea, siempre va a haber riesgo. La pandemia nos ha mostrado eso, pero si vamos a ciegas sin tener ni siquiera una forma de tener todo más estructurado, el riesgo es mucho mayor. Cuidado con ello. Y no delega. Eso también pasa mucho en la cultura peruana. El emprendedor es el yoísmo. Yo vendo, yo recojo, yo compro, yo produzco, yo veo las redes sociales. Cuidado, o sea, delegar también no es parte de que sea malo, al contrario, ¿no? Sobre todo si tienes en miras crecer. Algunos casos de éxito de emprendimiento peruano, ¿no? Yacua. ¿Qué tiene que ver Yacua con ello? Yacua viene de una mira de un emprendedor, Fernando Tamayo, que tiene un pensamiento de Europa, ¿no? Él vino dentro de una maestría que hizo en Europa, Europa, en Holanda, en la cual mostró un valor agregado, ojo con eso, valor agregado, fuera de lo normal. ¿Qué es fuera de lo normal? Por ejemplo, este, él decía, ¿no? Como indica ahí, cada vez que consume un producto Yacua, ayudas a financiar proyectos que llevan agua a zonas más pobres del Perú. Tú compras una botella de agua y estás financiando para un proyecto de ayuda de contribución a las zonas más vulnerables, ¿no? A las zonas donde tienes, digamos, menos acceso de agua potable. Entonces, esa idea ayudó a que haya bastante responsabilidad social, que era lo que jala, ojalá hasta ahora Yacua, ¿no? Puedes ver en su página web si quieres tener más información. Muy innovador por esa parte de contribución a la sociedad. Julio Garay, ¿no? Creo que ya lo han escuchado, de NutriH. Julio Garay tiene ese valor agregado de que no solamente consumes un snack y punto, sino es nutritivo y sobre todo ayuda a combatir un problema que hasta ahora seguimos teniendo a nivel sociedad, que es el tema de la anemia, ¿no? Entonces, sus galletas allegadas con justamente sangre de bovino tiene un alto porcentaje de nutrición. Y eso tiene una influencia importantísima a la hora de poder tú tener una alimentación que no solo te va a llenar, sino te va a nutrir. Es un gran seguimiento, sobre todo porque el tema nutritivo está teniendo mejor miramientos dentro del estilo de vida del consumidor hoy en día, ¿no? El consumidor moderno. Interesante, valor agregado, algo diferencial. No solamente es una galleta o un snack común, sino que tiene algo de beneficio adicional. Top y Top lo quería mostrar también porque este emprendedor tiene años que está viendo este tema textil con un valor diferente a nivel internacional. Top y Top tiene tiendas en diferentes puntos de venta a nivel nacional y también internacional. Exporta sus textiles dentro de la, digamos, de las miras de que es un tema de algodón Pima, que es un algodón Top a nivel mundial, ¿no? O sea, sí que tiene bastante posicionamiento de marca en distintos partes del mundo, ¿no? Valor agregado se ve mucho, se dan cuenta. Eso es parte de una planificación antes de comenzar un emprendimiento. Es parte de la administración de un negocio. Así que, con esos fundamentos iniciales, estimado, estimada, que nos está acompañando el día de hoy, vamos con el punto cuatro final. ¿Cómo administrar un emprendimiento? Primero, tener la predisposición de reinventarte. Antes ibas al mercado, hoy en día más bien ha salido negocios como el de abajo, tu mercadito punto PE. Acá la idea es que ya no salgas de tu casa. Acá es el consumidor quiere todo para ayer. Así de simple. Quiere las cosas lo más fáciles posibles y menos salir de casa, ¿no? Son ya algunas costumbres que han quedado netamente y por qué no también particularidades de la pandemia, ¿no? Entonces han salido negocios con mucho comercio electrónico, el e-commerce. Tener en claro tu misión, visión de negocio. Mi misión, la actualidad. Ah, ya, yo soy productor, comercializador de productos saludables en Lima Metropolitana. La visión, lo que yo quiero a futuro. Ojo, que sea también real, que sea alcanzable. Ok, de acá a tres años, tener una comercialización a nivel nacional. Y de acá a cinco años, exportarlo, ¿no? En mínimo dos países a nivel mundial. Excelente. Que tu visión sea alcanzable, ojo, ah. Hay que preguntarnos, ¿qué puedes reestructurar? ¿Cómo cambiar o adaptarte a las nuevas necesidades del cliente? ¿Se acuerdan que vimos el feedback externo? ¿No? Simple, investigar tu mercado. Así sea un pequeño restaurante. Saber a tus clientes más asiduos, o sea, los más reincidentes, si todo conforme, o hay algo que mejorar. Ojo que hoy en día se ve mucho la experiencia de compra, no solamente el producto y ya. El producto que sea de calidad es lo más normal posible. Lo que hoy en día se tiene que ver es que no solamente sea de calidad, sino la experiencia de compra. Oye, ese restaurante que fui desde temprano tuvieron la oportunidad de atenderme a tiempo. Estaba el mozo pendiente en poder servirme la más bebida, más refresco. La hora del pago fue más rápido. Esos son pequeños detalles. Es experiencia de compra, ¿sí? Hay un tema de comunicación también. Siempre comunicar a tus colaboradores, proveedores, clientes, cómo se está manejando el negocio. Así sea pequeño. El emprendimiento hoy en día, para que sea sostenible en el tiempo, debe tener, digamos, ciertos lineamientos que hay que planificar. Estudia tu consumidor las veces que puedas, ¿no? Bien. Entonces, casualmente, como tenía la parte de la masterclass, estamos exactamente en 20 minutos que he tenido planificado. Porque a partir de ahora estamos pensando justamente, ya que la masterclass y el emprendimiento justamente está llegado a algo práctico, nos hemos quedado con la coordinación de la universidad para hacer un símil de negocio de una dinámica que tenga bastante afluencia, pues, ¿no? Con las personas aquí presentes. Creo que alguien estaba tomando la palabra. Hola. ¿Escuchan? Ahí está. Ah, continúo. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la parte práctica que, insisto, nos habíamos permitido realizar para con todos los presentes. Y que este es, ya que hablamos de justamente valor agregado, es algo que queríamos también realizarlo a nivel dinámica, ¿no? Y yo confío y sé que va a salir como vamos a esperarlo. Así que he tratado de ser lo más claro posible para justamente mostrarlo y realizarlo con, bueno, con todos los presentes. Vuelvo a repetir. Yo sé que se ve en pantalla, ¿no? Hay una dinámica de masterclass que lo voy a comentar para luego, de seguro, agruparlos de una manera aleatoria y que podamos llegar a un resultado final. Se van a formar grupos de manera aleatoria. Después de ello, se va a tener un máximo de 15 minutos, 15 minutos, para realizar lo que se va a solicitar, ¿no? ¿Qué se va a solicitar? Vamos a pedirles, vamos a hacer dos grupos, ¿ok? O sea, dos grupos realmente, a ver, ¿cuántos somos ahorita? Wow, somos 42. En ese momento estaba bien un poco menos. Vamos a hacer, en todo caso, tres grupos, ¿sí? Tres grupos, en la cual vamos a crear una empresa, de una manera ficticia, obviamente, de una manera con nombre creativo. O sea, si yo tengo una propuesta de una mochila que tenga, por ahí, un tema energético, o sea, para energías, no solamente laptops, sino también celulares, de manera solar, y tiene un tema impermeable, y aparte tiene otras características que puede haber en el camino, ir realizando, ojo, alcanzables. Entonces, ponemos un nombre a la empresa que esté allegado, ¿no? Con ello. Después, este, que el producto o servicio sea innovador, ¿no? Que tenga algo diferente. ¿Cuál sería el objetivo a corto plazo que tendríamos? Ah, ya, mi objetivo a corto plazo con esta propuesta de mochila, digamos, este, multiusos, es, este, poder obtener un mínimo de cinco ferias a nivel de metropolitana, menos a los seis meses, usando o aplicando X o Y estrategias, ¿no? Hay que ser realista con la propuesta. ¿Cuál sería el valor de la empresa? Acá es donde yo quiero verlo de una manera un poco más allegada. ¿Cuál es el valor de la empresa? Es decir, lo que pueda diferenciar. Ah, la propuesta de la mochila, como negocio, tiene valor agregado de que el delivery es expreso. Tú me lo pides ahorita a seis de la tarde, y en más o menos el mismo día, sí o sí, entrega el producto a todo Lima Metropolitana. Otro valor agregado. Que el producto tenga certificado orgánico, si es otro tipo de producto, ¿no? O si hay promociones exclusivas para clientes, fielizados, o servicio personalizado de pedidos. O sea, digamos que el producto tenga personalización. Es también parte de un valor agregado. Un valor agregado, recuerden, es algo diferente. Es algo que no tiene cualquier tipo de producto. O sea, yo le estoy dando algo como un plus. Entonces voy a crear ahorita, voy a crear justamente la parte de los grupos, ¿sí? Voy a poner tres. Y voy a entrar a cada grupo para ver cómo es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, este... Entran a los grupos, por favor. Le están saliendo ahí un OK de grupal para que puedan ingresar a las salas de forma aleatoria. Ingresen, ingresen, por favor. Yo voy a entrar a cada grupo. Es más, ahorita mismo. Tenemos quince minutos. Muy bien, estimados, estimadas. Realmente, ahora que he estado haciendo las pasadas respectivas a los grupos, me ha parecido muy interesante porque la participación ha estado dentro de lo esperado y, ¿por qué no? También el lindamismo para llegar al objetivo, ¿no? Justamente estaba teniendo esos esfuerzos y yo sé que vamos a culminarlo ahora de una manera satisfactoria con justamente la socialización de cada una de las propuestas, ¿no? Vamos con el equipo uno. Yo sé que cada uno de los equipos tiene a un representante o una representante. Directo a la yugular, como les decía, ¿sí? Vamos directo al nombre de la empresa, ¿sí? Nombre de la empresa. Lo vamos directo al producto o servicio que han propuesto. Al menos un objetivo a corto plazo, ya saben que es menor a seis meses. Y terminamos con el valor agregado de la empresa. Punto. Directo, uno, dos, tres, cuatro. En crear empresa, producto o servicio, objetivo, corto plazo y el valor agregado, saludo diferencial. ¿Quién nos va a hablar del equipo uno? Vamos, comenzamos. ¿Quién es el equipo uno? Sí, equipo uno. Muy bien. ¿Qué tal? Por favor, escuchamos. Nombre de la empresa. Ah, ya. El nombre de la empresa es Plin Express, que sería limpieza y rapidez. Nuestra empresa se trataría de dar servicios y nuestro objetivo a corto plazo sería generar confianza en nuestros clientes y abarcar el 50% de la demanda. Y también lo que nos diferenciaría de Plin Express sería que nosotros, como estamos brindando el servicio, tenemos que ir a recoger las ropas de nuestros clientes a su departamento y entregarlo ahí mismo. Eso beneficiaría a nuestros clientes que ya no gastarían más tiempo en ir o venir de nuestros locales. Y también lo que nos diferenciaría sería lo ecológico, lo ecoamigable, ya que nosotros transportaríamos las prendas a los departamentos en bicicletas y las bolsas ya no serían bolsas, sino serían, como decir, cartones o algo que sea algo... Biodegradable. 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 Bueno, claro, porque muchos de los hoy en día impresoras de lavado te lo dan con bolsas tradicionales, ¿no? O sea, no están siendo ecoamigables ni en lo más mínimo, ¿no? Muy bien, perfecto. Me ha gustado. Con eso está conforme a lo que está solicitado. Y de hecho, lo han resumido porque yo sé que había bastantes formas de cómo moldearlo como punto de vista porque estamos considerando un grupo numeroso del grupo, ¿no? Conforme. Con eso, basta y sobra porque me queda claro que la tienen clara para esta forma inicial de cómo administrar un negocio con estos lineamientos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al equipo. Sí, gracias. Comenzamos con... A ti. Muchas gracias. Vamos con el equipo número dos. Nos escuchamos, por favor. Joffrey, si no, lánzate tú. Joffrey, lánzate tú. Ajá. A ver. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profesor, se lo escucha. Mi compañero de repente ya lo va a presentar. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, escuchamos. Disculpe, buenas tardes. Soy Edwin Espíritu, somos representantes de la empresa Vigo Mix. Muy bien. Nuestro objetivo a corto plazo es posicionarnos como una alternativa de jugos en Lima Norte para cambiar el estilo de vida de jóvenes entre 18 y 25 años en un tiempo de cinco meses. Entonces, nuestro valor agregado es que vamos a utilizar frutas totalmente no tradicionales que ya existen dentro de los supermercados, sino ayudar a estimular frutas como la piña, el aguaymanto y la mandarina, que van a ayudar a aumentar el sistema inmunológico con el tema de la conjuntura del alcohol, que tiene bastante vitamina C y vitamina D. Otro valor agregado es enviarles a nuestros okios, inserten una ficha y hacer la posllamada y preguntarles, pues, ¿qué les aparece el jugo? ¿Qué frutas les gustaría que podamos agregar dentro de nuestro abanico o de nuestra cartera de jugos? Prácticamente, esa sería nuestra idea de negocio. Excelente. Una consulta. Si yo quisiera recordar la idea de negocio para con ustedes, ¿cómo quisiera que yo recuerde, en este caso, a la propuesta, al emprendimiento? ¿Cómo yo, como cliente, quisiera que yo recuerde el producto que estoy consumiendo? El tema de Vigomix. ¿Cómo quisieras que yo recuerde a Vigomix como cliente potencial, como un cliente asiduo de ustedes? ¿Por qué ese día yo fielizado con Vigomix? ¿Por qué? Porque estaríamos fortaleciendo su sistema inmunológico a causa de los problemas de la pandemia que tuvimos sobre el COVID. Muy bien. Es una de las tendencias actuales, ¿no? El consumidor hoy en día quiere tener una alimentación un tanto más saludable, más nutritiva. Es parte de su estilo de vida COVID y post-COVID. Con eso, de hecho, me está resumiendo lo que puede proponer Vigomix y el por qué yo podría tener una propuesta de consumo con ellos. Suficiente. Muchas gracias al equipo. Muy bien. Clarísimo y breve y conciso, sobre todo. Todo claro. Muchas gracias. Bien con el equipo 2. Vamos con el equipo 3 para poder también saber qué nos proponen. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿El grupo 3? ¿Equipo 3? ¿Hola? ¿Con el equipo 3? ¿Me escuchan? Profesor, disculpe. Mi compañero Joffrey ya salió. Nosotros éramos... Ah, ¿ustedes son el equipo 3? Pues, claro, 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 claro. Ya recordé. Sí, sí, sí. De la cámara, que estaba prendida. Sí. Tenéis razón. Vamos con el equipo 2, que estaba pendiente. Sí, sí, sí. Ustedes son los saludables del grupo 3. El grupo 1, el tema limpieza. Grupo 2. Uy, ¿Grupo 2 nada? No me asusten, ¿Ah? A ver. El grupo 2, el cual estaba... Andrea, Carla, Carlos, Esmeralda, Fabián, Flor, Julia, Jair, Raúl, Yesenia. Sí. A Manuel, en el chat, Jair. ¿Quién nos va a hablar del grupo 2? ¿Quién es el representante? ¿Está bien? Nos quedamos acá esperando. ¿Está bien? ¿No hay nada para el equipo 2? Profesor, disculpe, para aprovechar el tiempo, mi compañero Jofre ha levantado la mano. Creo que tiene una consulta. Ah, Jofre, por favor. Adelante. Claro. ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Te escucho. No, profe. Solamente era para levantar la mano que ya había hablado. Sí, de lo de, claro, de la propuesta saludable. Sí, disculpe, se me pasó. No, al contrario. Yo estaba con ellos hace un momento, solo que no reconocí qué grupo era. Gracias. Vamos, equipo 2. ¿Nadie? Me están preocupando, chicos, ¿ah? No nos vamos, entonces. De repente son tímidos y se avanzamos con otro grupo. Ya no hay más. Ese es el último grupo que nos queda. Ah, somos tres. Ah, chicas. Así es, exacto. Yo escuché bastante dinámico con el equipo 2 cuando estaba Jair, por ejemplo. Ah, no llegamos a acordar bien que iba a salir. Uy, carambas. Jair, ¿y tú nos puedes ayudar o no? ¿Ah? Sí, claro. Te escuchamos. Ah, entiendo. Pero, ¿puedes conversarnos? Vamos, no, alguien nos tiene que hablar con ello. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Adelante, por favor, ¿qué tal? Te escuchamos. A ver, le comento algo. Le comento acerca de lo que estaba hablando mi grupo. Sí. La empresa se llama lo que es UFA, el que se dedica a elaborar los estudios de los estudios y de los estudios. Ok. Eso para brindar a nuestros únicos objetivos, que pueden ser los que son jóvenes que trabajan y estudian los mismos estudios como sabemos, los mismos objetivos para los que es cocinar. Muy bien. Y por eso los alimentos protegidos. Cosa de que les facilite el hecho de elaborar los alimentos. A mí también brindaremos un canal de YouTube en el cual podrás ver los distintos tipos de recursos que también se pueden elaborar. que también necesitan nuestros productos. Nuestro fin de acá a seis meses, voy a hacer el comprometimiento de todo lo que me dijo de una necesidad. Ya. Nuestra empresa se va a ayudar justamente a los que es delivery por lo que estamos haciendo con esta aventura de Estado. Ya. O sea, toda la entrega es del nivel delivery. O sea, por ahí va lo diferencial, por así llamarlo. Lo de valor agregado. Ya. Ya. Ok. Clarísimo. Al menos por esa parte me ha dejado claro. Y sí, yo había recordado que eso había escuchado cuando estábamos con ustedes hablando en el grupo, ¿no? O sea, me sorprendió que no me lo comenten. Bueno, nada. De hecho, ya con lo que comentas está claro los tres equipos. Sí, yo ya he visto de cada uno porque, de hecho, me he estado dando las pasadas respectivas. Y les agradezco porque esto es parte como si fuera un matutino de una sesión de clase similar, común y corriente, que tenemos como universidad. porque la idea es también tener un resultado para con ustedes. Qué mejor el tema de participación para tener justamente esa información de tener el dinamismo final para que sea el producto de lo que se ha podido entender y aprender, ¿no? Pregunta, Huilda, no entendí. ¿Cuál era la idea del último grupo? Uy, carambas. Es que se escuchaba todo llovioso entrecortado. Al menos yo lo escuché así y no entendí nada. ¿Ah, sí? Uy, carambas. Ah, no. Entonces, directo de llovular. ¿Algún del equipo 2 que nos pueda ayudar para que diga cuál es la idea del último grupo? De una forma breve y concisa. ¿Alguien? Como lo comenté, profesor, ¿se puede escuchar bien, compañero? Yo sí te escucho. No sé si los demás también. El tiempo principal es enseñar a las personas que no... El tiempo no les favorece el tiempo, ¿no? Porque a veces que trabajan, que estudian, que son mayormente los jóvenes, otras personas que se dedican totalmente a estar fuera de descanso y simplemente llegando a jugar para hoy. Para leer, físicamente, estamos en el que es brindar facilidades a la persona para que pueda, de alguna manera u otra, ahorrar, ¿no? Con alimentos propios, a comprar los 10 minutos. Hoy en día podemos encontrar un menú económico a partir de 8 soles. ¿Puedes complementar en algo? Muchas gracias. ¿Puedes complementar con algo, Yair, como para finalizarlo? Porque es de tu equipo, ¿cierto? O sea, lo que me equivoque. Sí, profesor, lo que pasa es que la idea de él es diferente, no es la misma que yo había expuesto. ¡Ah, carambas! Es la venta de productos precocidos. Ya. Se hicieron al inicio, era productos precocidos que le iban a llevar a su casa de delivery. Ah, ya, pero también tenía el factor delivery como un valor adicional agregado. Sí. ¿Cómo quisieras que tu factor precocido que me dices tú, ¿cuál sería la diferencia o por qué consideras tú, o cómo me recordaría de tu idea de negocio de acá en adelante? Yo te consumo y para volverte a consumir, ¿qué crees que yo voy a resaltar para comprarte de nuevo? ¿Qué sería lo resaltante de tu idea de negocio, de tu proyecto? Sobre los productos precocidos. Sí, de tu idea. Claro, es que no es tanto... Lo que pasa es que yo veo que los productos precocidos es un mercado pequeño. No todas las personas compran productos precocidos, pero... Ok. Si lo ponen así, productos precocidos, sería para personas que no tienen mucho tiempo, ¿no? Que tienen que cocinar rápido, entonces trataría de hacer más marketing. Es que esa no es tanto la idea que yo había puesto. Ok, ok. O sea, más que todo sería que la propuesta de valor es la rapidez al consumo, justamente, ¿no? En este caso, porque ya es precocido y ya es más rápido de poder obtener la alimentación deseada, o sea, el tiempo. ¿Cierto? Sí, más que todo el tiempo. ¿Ya? ¿Sabes? Suficiente. Veracidad de los insumos y atención al cliente y se la 24 horas también. ¿Está bien? Ya, dale. Estamos claros, entonces, al menos tienen clara cómo sacar el valor agregado. Eso es lo que a mí me interesa. Que sepan cómo puede ser algo innovador y cómo el valor agregado puede también ser un plus a la hora de dar hoy en día alguna propuesta de producto o servicio, porque recuerden que el primer grupo fue un servicio, el servicio de lavado, ¿no? O sea, también tiene un valor en el mercado, sea un producto o un servicio que puedes hacer tú de diferente. Por ahí va el resalte que quisiera también dejar como algo importante de la masterclass del día de hoy, ¿no? Entonces, les agradezco a los equipos, en realidad, porque también he estado entrando y he visto el trabajo de cada uno de los equipos en sí, ¿no? Cuando han estado debatiendo sobre cómo poder llegar al objetivo que se pidió como tarea, ¿no? No quisiera dejarlo como parte final, por favor, me permiten. Justo tenía acá la PPT porque no lo había finalizado. Las redes sociales de la universidad, no sé si lo están siguiendo, si no lo pueden seguir a nivel Facebook, Instagram, ¿no? Todas las redes sociales en general, ¿no? Y bueno, aquí está este, justamente el brochure de la universidad de la casa de estudio tal cual, porque es una universidad licenciada ya desde hace varios años y tiene una particularidad de innovación que tiene el cuarto puesto, ¿no? A nivel nacional. Así que estamos hablando de una universidad que realmente está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Entonces va por ahí este, el fundamento final, ¿no? De lo que recalca la casa de estudio, ¿no? Y bueno, mi persona, ¿no? El ponente Luis Olortegui, de verdad muy gustoso por tener este material humano para el día de hoy y antes de finalizar, sé que también hay unas palabras que nos desearía indicar en este caso, sí, la asesora respectiva sobre los beneficios que ofrece la Universidad de Ciencias Humanidades. Unos minutos, por favor, para escucharle de parte final a la señorita Angie León. Profesor Luis, muchas gracias. Sí, justamente, chicos, mi nombre es Angie León. Yo soy asesora educativa de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Allí justamente el profesor Luis me está ayudando con las redes sociales. Yo le voy a brindar un poco de información acerca de nuestro proceso de atención. Seguramente aquí hay algunos chicos que están interesados, quizás buscando alguna universidad para poder estudiar. Algunos han estudiado ya en instituto, desean llevar los cinco años de carrera, pueden realizarlo con nosotros. Comentarles, chicos, que estamos, como les comenté, ya en proceso de admisión. Tenemos nuestro examen programado para este sábado 20. Es un examen de admisión bastante sencillo. Es un examen de admisión que no es eliminatorio, es únicamente para, bueno, poder saber el nivel de conocimientos con los que estarían llegando ustedes a la universidad. Es más, nosotros les otorgamos un balotario para que puedan estudiar, puedan retirar este examen sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo, chicos? Para que puedan dar el examen con nosotros, es necesario realizar dos pagos. Exclusivamente para ustedes les estamos brindando, chicos, un descuento del 50% en inscripción, que normalmente es un monto de 200 soles. Ustedes solo pagarían 100 soles de inscripción más 230 soles de matrícula. Es decir, únicamente nosotros en este momento tomamos sus datos, generamos su código de estudiante y con este código ustedes van a poder realizar el pago de los 330 soles. Les otorgamos un balotario y van a poder rendir este examen de admisión sin ningún inconveniente para ya poder iniciar clases, iniciar nuestro primer ciclo ahora en el mes de marzo sin ningún problema. Iniciamos ya la vida universitaria en una universidad tan buena como lo es UCH, recalcando que estamos licenciados ya por SUNEDU. Somos la primera universidad en Lima Norte que está licenciada por SUNEDU. Comentarles chicos que he escuchado que algunos trabajan, algunos realizan otras actividades. Nosotros contamos también con dos horarios de clase. El turno mañana que es un horario de 8 a 1 o pueden optar por un horario noche que es de 6 a 10 y 45. Por ser este primer ciclo y la coyuntura en que nos encontramos viviendo, si deseamos quizás el turno mañana podemos optar por llevar las clases de manera presencial o por llevarlas de manera también virtual. Y si optamos chicos por un turno noche porque realizamos alguna actividad durante el día, trabajamos, tenemos alguna otra carrera también, algunos quizás tienen niños, podemos optar por llevar la carrera este primer ciclo de manera totalmente virtual por la noche. Chicos, cuéntenme, quizás tienen alguna duda, alguna consulta, han recibido ya algún tipo de información antes. Pueden usar el chat, pueden también activar sus audios si tienen alguna consulta, no hay ningún problema. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Mendoza. Sí, Andrés, cuéntame. Una consulta, yo, en realidad, estoy muy interesado en esta carrera y con la universidad, porque me han hablado, mi hermana estaciona en la universidad también, como se es, y vengo por recomendación de ella, y quisiera saber si cuando uno es parentesco también puede obtener de repente algún descuento o algo así. Efectivamente, Andrés, la carrera de administración que es justamente la carrera del masterclass del día de hoy donde estamos juntos todos, en la carrera de administración las cuotas regulares son de 700 soles. Me comentas tú que justamente tienes una hermana estudiando ya en UCH, ¿serías referido de ella? ¿Estarías obteniendo tú un 15% de descuento en las cuotas? Como te comento, la carrera de administración la cuota regular es de 710 soles, en tu caso estarías pagando 603 soles con 50 semis. Tendrías que mantener de igual manera un promedio ponderado mayor a 13.5 y estarías obteniendo ya de por sí este descuento desde tu primera cuota. Y Andrés, la información ¿te quedó clara quizás? Sí, otra consultita, disculpe, no le puedo copiar no puedo copiarle muy bien los primeros pagos que uno tiene que hacer, sino que como desde el inicio dije, me encuentro justo en este momento haciendo de labores y no le presté mucha atención, no sé si me podría volver a repetir, por favor. Efectivamente, no te preocupes Andrés. Como te comentaba, las cuotas regulares en el caso de la carrera de administración son de 710 soles. En tu caso, por tener una hermana ya estudiando con nosotros en UCH, estarías obteniendo un 15% de descuento, tus cuotas estarían siendo de 603 soles con 50 semis. Este descuento ya lo estarías obteniendo. De igual manera, si algunos chicos no tienen un familiar, no tienen un amigo estudiando en UCH, a partir del segundo ciclo también podemos postular para obtener distintas becas que ofrece la universidad. Tenemos como beca de excelencia también por pertenecer, disculpen, algún elenco de danza, teatro, música, o practicar también algún deporte. Si es que, como les comento, no contamos quizás como Andrés con una hermana que nos pueda brindar ese descuento desde el inicio, a partir del segundo ciclo podemos postular para obtener alguna de estas becas, obtener un descuento y así poder continuar la carrera durante los cinco años. Quizás alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta. Buenas tardes, noches. Mucho gusto, Joffrey, cuéntame. La pensión, ¿se podría mencionar en este chat? ¿Cuánto es la pensión? Disculpen, no te lo voy a escuchar, muy bien. La pensión, la cuota del semestre. Sí. ¿Cuánto es la cuota del semestre? El ciclo completo en el caso de administración, el monto es de 3.550 soles. Puedes realizar el pago completo del ciclo con un 12% de descuento y si es que no estás en las posibilidades de realizar el pago completo del ciclo, puedes pagar cinco cuotas de 710 soles. La facilidad es que puedes pagar las cuotas sin ningún inconveniente. Hasta el 30 de marzo tendrías que pagar lo que es la primera cuota. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta en que lo podamos ayudar? Quizás. Sí, buenas noches, yo tengo una consulta. Sí, mucho gusto, Max, ¿cómo puedo ayudarte? Sí, Max y Lina. ¿Hay alguna facilidad de repente para la gente que trabaja y algún descuento o alguna especie que te digo de, bueno, la carrera la sabemos, ¿no? Pero hay algún descuento de repente, no sé, la carrera dura menos o ya no, yo creo que ya no, ya no dura menos, ¿no? Efectivamente, Max, anteriormente SUNEDU permitía que se realice lo que era una convalidación por experiencia que se tenía laborando, pero por el momento SUNEDU ya no lo permite, es decir, tenemos que sí de todas maneras llevar la carrera durante los cinco años. De igual manera te vamos a escribir, Max, vía WhatsApp para ver en qué empresa laboras, quizás tenemos algún tipo de convenio para poder brindarte la información exacta acerca de lo que tenemos con diferentes empresas. La facilidad que sí se te brinda es que puedas acceder a un horario, como te comento, noche, que bueno, todas las universidades por el momento no lo tienen, un horario noche de seis a diez y cuarenta y cinco de la noche entre lunes y viernes. Y chicos, de igual manera comentarle que para poder realizar la matrícula requerimos sí necesariamente una foto del DNI. El certificado de estudios en caso lo tengan, en caso no lo tengan, entendemos que los colegios están cerrados, la UGEL no está brindando los certificados, podemos sí firmar una declaración jurada para entregar posteriormente el certificado. Son dos documentos básicos que requerimos. Son cinco cuotas, Raúl, cinco cuotas que se pagan por casa. Como les comento, en el caso de la carrera de administración, el ciclo completo les cuesta 3.550 soles, pueden realizar el pago completo con un descuento del 12% o pueden pagar cinco cuotas de 710 soles cada uno. La matrícula se paga una vez por cada ciclo, es decir, ahora para el primer ciclo pagamos una matrícula y no nos preocupamos por hacer ningún otro pago de matrícula de 230 soles hasta el próximo inicio que va a ser ya en el mes de agosto, que sería ya para todos nosotros nuestro segundo ciclo en UCH. Quizás alguna otra duda, chicos, alguna consulta, pueden escribir por el chat, pueden activar los micros sin ningún problema. Buenas noches. ¿También ofrecen este curso de posgrado? O bueno, carrera de posgrado? Efectivamente, brindamos cursos, de eso se encarga justamente nuestro centro de formación continuo, Max. De igual manera, por WhatsApp yo te puedo brindar lo que es la información acerca de los cursos que brindamos. Por este medio, en este momento estamos viendo básicamente lo que es la carrera de administración como carrera universitaria de cinco años de pregrado. Sí, chicos, otra duda, otra consulta para poder ayudarlos, para poder orientarlos más. Lo ideal es que se puedan inscribir para nuestro examen del día 20, que puedan rendir ya este examen que no es eliminatorio, les va a permitir ya poder empezar la vida universitaria con nosotros. ninguna duda, chicos, ninguna consulta ya para dar por finalizado en todo caso este masterclass. Bien, profesor Luis, en todo caso le doy la apuesta para que pueda decidir. Angie, aquí en el chat hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tendría que pagar en total para poder iniciar? Ale. Claro, el pago total para poder dar como te comento el examen de admisión es el pago de inscripción más matrícula. Con el 50% de descuento que te estamos brindando por estar presente en esta masterclass estarías pagando 330 soles para ya poder rendir el examen de admisión. Como te comento nuevamente, el examen de admisión no es eliminatorio, es únicamente para saber tu nivel de conocimientos y posteriormente tendrías hasta el inicio de clases para poder realizar el pago de tu primera cuota. En el caso de administración 710 soles. Hay otra pregunta del compañero Vázquez Orbezo Raúl. ¿Cada cuántos meses se paga la matrícula? Claro. Son cinco cuotas como les comento chicos por cada ciclo. El ciclo completo 3.550 soles y si es que deseamos no pagar el monto completo por no tener la facilidad en ese momento podemos realizar el pago de cinco cuotas por cada ciclo de 710 soles. Recordemos no son mensualidades chicos, son cuotas. Cuotas. ¿Alguna otra duda chicos? ¿Alguna consulta? Como les comento pueden escribir por el chat pueden realizar también las consultas de igual manera en el chat mi compañero Carlos les ha dejado también nuestras redes sociales en Facebook en LinkedIn en Instagram también para que puedan ingresar de igual manera los vamos a estar contactando en el transcurso del día de hoy en el transcurso del día de mañana personalmente para poder absorber sus dudas en el caso también por ejemplo de Max para poder ver si tenemos algún convenio con la empresa donde labora y con todos ustedes en realidad compañero Carlos si es que no hay ninguna otra duda alguna consulta le damos el pase al profesor Luis profesor Luis le damos el paso muchas gracias sí muchas gracias estimada Angie bueno nuevamente para agradecer con cada una de las personas que nos han acompañado que han estado con el dinamismo han estado realmente bastante acertado para poder estar como una dinámica tal cual como una clase que realmente tiene la casa de estudios en la cual también me permito decirles pues que tengo ya un cierto tiempo porque realmente demuestra bastante una seriedad y dos porque no digamos los fundamentos muy encaminados para con el resultado final que justamente es la persona o digamos el ciudadano del futuro que son ustedes así que nuevamente agradecer a cada uno de ustedes por esta oportunidad y por qué no también para confiando más adelante verlo yo también soy docente cotidiano en ciertos programas de la universidad también en la carrera de administración por qué no y hay una plana de docente de hecho que son mis colegas muy pero muy competitivos y llegados justamente a esta línea de una educación de calidad así que muchas gracias a cada uno de ustedes nuevamente reiterarlo y bueno hasta otra oportunidad y que les vaya muy bien y buenas noches a cada uno de ustedes nuevamente también usted señorita Angie y a los organizadores de esta masterclass que hemos tenido el día de hoy gracias hasta luego hasta luego muchas gracias buenas noches buenas noches chicos buenas noches bendiciones buenas noches gracias gracias chao cuídense bendiciones cada uno de ustedes gracias chao Gracias por ver el video.